¡Suscríbete al canal! Si no, mi voz no se me oye Y si es una guía comentada Se tendrá que oír mi voz, digo yo, ¿no? Bueno, vale, mierda, he calculado mal Ya no me acordaba que tenía que... No, esta vez ha sido error mío No ha sido error de Krok, por una vez Esta vez ha sido error mío Eh... bueno, nada Eh... no, ¡ah! ¡Ahora ha sido Krok! No, a ver, no llevamos ni un minuto Ya empezamos, Krok Me cago en la leche Vosotros veis esta guía solo para descojonaros de mí, ¿verdad? Para reiros de mí Veis mi guía de Krok ¿Verdad? Ya sé que sí, hombre, ya sé que sí Bueno Vamos a tirarnos para aquí abajo Quería conseguir las dos vidas y al final Esas dos vidas las he perdido Pero bueno Por lo menos he conseguido... He vuelto a recuperar las dos vidas y un gobo A ver, vamos a ponernos un poco más al centro Así Para no caernos Por ahí por donde empezamos Y bueno O sea, Pedro Sancho Ya me ha explicado un poco más o menos Cómo se hace Esto Y me voy a cagar en... La madre que parió al que creo este juego Porque... Lo ha hecho a... No puede ser, tío ¡No puede ser! Esto el creador lo hace a posta No me jodas A la mierda Esta vez me he tirado yo El creador lo hace a posta, tío No me jodas Es que sí Vete rápido, hostias ¿En serio, mando? No, ahora el mando Tócate los huevos, tío O sea Estoy mirándolo ahora Y el mando, como es una puta mierda Se adelanta Y ahora La plataforma ha ido más rápido De lo normal Tócate los huevos No, es que me hace mucha gracia, tío Dos minutos llevo Ya me he muerto más de diez veces No digo más Más de diez veces he muerto ya Más o menos ¿En serio? ¿En serio? Si salto igual que siempre, tío Vale Ahora Normalito Cuando quiero que saltes mucho No saltas Esta es la mierda, croc Vale A follar por ahí Necesito follar, croc Te veo desesperado Bien, vale Bien, 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 bien Uy Tenemos un pie casi fuera Pero Pero, pero Pero casi nos caemos Ay, ay, ay Saltamos Conseguimos la joya roja Dos corazoncitos más He dicho dos Cuando digo dos Mira Y ahora se tiene que poner a A chillar el puto pájaro Ala Esperad que lo voy a sacar a la puta calle Ahora vengo Vale, ya estoy Ala Si coge frío el puto pájaro Que se joda La, 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 la Lo he hecho rápido Mira que guapo No, no voy a hacer No voy a hacer gilipollas En este nivel Porque Este nivel me tira un poquito Hasta las narices Y No quiero que me ponga Más hasta las narices Y yo me quejaba Del nivel este Del desierto Me cago en la leche Pero es que este Este es Vamos Toca pelotillas Bien Me he pasado La primera parte del nivel No me lo creo La, 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 la La, 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 la Vale, ya, ya, ya A ver Cómo se debía empujar esto Que no me acuerdo Creo que era para aquí Y ahora nos subíamos Vale, lo estoy haciendo al revés Pero bueno, da igual Ahora nos subíamos aquí No No ¿En serio, tío? Vale, había que empujarlo Un poco más Dios, es que en este juego La cámara es asquerosa Yo creo que así Ya vale A ver Croc Hazme el favor de Hacer algo útil, tío Croc Te estoy llamando a ti No hay ninguno más Aquí que se llame Croc Que yo sepa Joder, tío Joder Ahí Por una vez que saltas bien, tío Este juego no deja de trolearme, tío No deja de trolearme el puñetero juego, tío Esperad un momento Vale, ya está Que estoy un poco resfriado Y no quiero que me oigáis todo el rato estornudando Así que paro el vídeo, estornudo y vuelvo Fuera, venga Ya vamos al A la parte de chunga Ah, y espera Que no he cerrado el Steam Ahora lo cierro y vuelvo Vale, ya estoy Ya he cerrado el Steam Eh, ¿por qué? Porque si se conecta algún amigo No quiero que salga en el No, 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 no No te me acerques ¡Ah! ¡Y se tira! ¡Se tira, Croc! Tócate los pies Espera, espera, espera Es que yo he visto algo Eh, ¿cómo se pone? No se puede poner en primera persona Eh Es que yo he visto algo, tío He visto como una plataforma Es que se tira, tío Se tira el puto Croc No me jodas Es que ya no es ni... Ya no es ni que... Ni que me... Es que ni me toca ya el... El... ¿Cómo se llama este? El diablillo Es que ya directamente Es que se tira, Croc Directamente se tira Es que es flipante, tío No me jodas No me ha dado Bueno, pues nada Vamos a ver si De una puñetera vez Nos pasamos este nivel Porque me tiene ¡Hasta los huevos! Sí, hasta los huevos Me tiene este que... Puñetero nivel Ya lo dije Estoy Por meter un código Para desbloquear todos los niveles Y no hacer este nivel Hago todos los demás Si queréis Pero este nivel Es que... Es uno de los más Tocapelotas ¡Uy! ¡Uy! Es uno de los más Tocapelotas A los que he jugado De un videojuego, tío En serio os lo digo Tocapelotas Hasta más no poder Me espero al siguiente Porque... Sería jugármela demasiado A ver Osea Perra Sanchoz He mirado el... El este... Los mensajes que me dejó En el anterior vídeo De Croc Y Osea Perra Sanchoz Muchas gracias Por decírmelo Me ha dicho que es Pasando por encima De las barras Volviendo a saltar O esperando en una esquina Hasta que... Pase el diablillo Y yo vaya detrás suyo Eso me ha dicho Y bueno nada Vamos a intentarlo Pero... En serio Croc En serio Tienes que empujar la de arriba No la que acabas de empujar Tontor culo Crea un tontor culo Vale Así la vamos a dejar Nos subimos ahora Volvemos a subirnos Saltamos Abrimos la caja De un culazo Cachajumba Y bueno Ya tenemos aquí Nuestros... Nuestras plataformas Aterrizamos Coletazo Y pa'lante La verdad es que este juego Está muy guapo Si pero Es muy difícil Es muy Muy difícil A ver Espera eh No llego No llego tío No llego 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 O sea Lo que me ha dicho Saper a Sanchoz En el anterior Vídeo Es que me espere En la esquina Hasta que el pase Y voy detrás de el Eso hago Y pasa esto Me acabo de inventar Una cosa más rara Que me ha salido bien Me acabo de inventar Una cosa rarísima Y me ha salido bien Yo no sé lo que he hecho Pero me ha salido Ah A esto se refería A esto se refería Me acabo de inventar Una cosa rarísima Chaval Rarísima Ah bueno Si y esto Eh Ah Que llegue Es verdad Que aquí llegue una vez Si 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 Que está todo grabado Que llegue una vez Tío si es verdad Es verdad No me acordaba Hostias Que cojones hay que hacer aquí Tío Aquí si que necesito Vuestra ayuda Aquí si que necesito Vuestra ayuda Reventar las cajas O No sé No sé que hay que hacer Tío No sé que hay que hacer Es que hay como una plataforma No sé si ir Vale Nos montamos En la Esta giratoria Esta de aquí Voy a saltar ahí A ver que pasa La madre que me parió De la que me acabo de librar Chavales De la que me acabo de librar Ahí va la virgen La virgen del Carrefour La virgen del Carrefour Y del Eroski No puedo mirar para abajo Porque soy Gilipollas Y me tiro Joder La curiosidad Mato al gato Tío Y si me estoy llamando Gato a mi mismo Estas cajas Tienen que significar Algo Tío No es normal Que estén aquí Y que si las rompes No pasa nada Aparentemente Estas cajas Tienen que significar Algo Tío Sí Que son muy hijas De puta Eso es lo que significan A ver Tiene que haber Algún botón O algo Para llegar allí Porque ahí es Por donde hay que ir Vamos a ir Otra vez Por aquí Uy Madre mía Es que Ahí no llego Tío Ahí no llego Lo siento Pero no llego Creo que es lo que queráis Vosotros Pero ahí no puedo No llego Y si rompo esta caja No hay nada Ah bueno Sí Una joya amarilla Vale He llegado He llegado aquí Me pongo en esta plataforma Y no pasa Absolutamente nada No Estoy muerto Tío Es que no llego Tío No llego Parece ser que sí Pero Parece ser O sea Parece que sí Puedo llegar Pero no No puedo llegar Antes de nada Salvar partida 1 Así empezamos desde aquí Siempre Vale Pa listo yo A ver Nos montamos aquí No Croc A ver Croc No Croc Mierda Cargar partida 1 No pasa nada Es lo bueno De poder jugar En un emulador Es lo bueno A ver Croc No Ya Para La cámara Pa' allá En serio En serio Tío Eh Que has aterrizado A mí no me jodas Cargar partida 1 Vale Pues a ver Es que Croc Tío Nada Sigo cargando la partida 1 No pasa nada Eh Vale Espérate Un momento Esto queda muy mal Así queda mejor Queda mejor así Eh Lo de muta He quitado No sé si Luego al editar Lo quitaré O no sé qué No sé qué haré Pero aquí tiene que haber algo En esta puta plataforma A mí no me jodas Pues no No hay nada Hay un Te has gastado vidas A lo tonto Para que no haya nada Eso es lo que hay Soy el puto amo Tío Eh O sea Te salvas por muy poco Pero luego no quieres agarrarte Bien Croc Bien Demuestras Tu inteligencia reptiliana A la mierda Vale a ver Si voy por ahí Tengo que ir por ahí Por ahí Por ahí Si voy por aquí Tengo que ir por aquí Habéis visto eh Que dominio del castellano tengo Ahí va la hostia Vale ya sé que hay que hacer Ya sé que hay que hacer Sé que hay que hacer Perfectamente Romper todas las cajas Esa caja que acabo de romper Tenía un engranaje Y las que no tienen engranajes No te matan Hostias Ya sé que hay que hacer Vale 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 Por hacer el chorra ¿Veis como hacer el chorra Muchas veces resulta buena idea? Sí señor Sí señor Sí señor Muy bien Así me gusta Chaval Así me gusta Rompemos la caja Esta Bueno La gema amarilla Ya la tenía Y ahora rompemos Esta caja Me ha puesto lo que sea Que hay un engranaje Ole Ole ahí Ole ahí chavales Eh Plataforma Ven aquí Que tengo que ir Vale 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 Chavales 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 Todo está solucionado Que bueno soy Y que culito tengo No la verdad es que Lo he adivinado por pura suerte Me has devuelto al mismo sitio No al mismo sitio No a uno parecido Parecido Bueno Este sitio no parece Tanto que a huevos La madre Que os parió Esto que es Dark Souls ahora O que Hijos de puta Esto es Dark Souls ahora No me jodas Joder Cazo Maz Maza de pinchos Cazo maza Tío Pero esto que es No tío Esto ya es Dark Souls A mi no me jodas Que os follan Hijos de puta Que cabrones Los creadores De este juego Tío Que cabrones Hostia Me ha dado Una torta Bastante buena Bastante importante Vale Abro esta caja Y Ah vale Hay que montarse Aquí En este En esta cosa rara Vale Ahora hay que Subir aquí Y habrá que tirarse Por ese agujero Digo yo Joyas Y joyas Y nos tiramos Por el agujero Que son escaleras No había visto Las escaleras Pero esto que Si hombre Hasta la mierda Ya No entiendo muy bien Que hay que hacer Yo toqué La muerte ahora O que Quita de aquí Croc Hostias Que te van a matar Vale Un gobo Rescatado Sigo sin saber Cómo se pasan Estos De la muerte Ah vale Tienen como un hueco Por el que puedes pasar Vale Aquí está el final Del nivel Al bonus Al bonus Vamos al bonus El bonus es la clave Por una vez que consigo Espera 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 Alba partida Que hay que pillar El bicho este Eh hijo puta Mamón Vale Venga Fuera Gobo liberado Y al fin Me paso este nivel Al fin Espero que os haya gustado Dadle a like Favorito Suscribiros A mi me ha gustado mucho Porque me he pasado en llegar Al fin Dadle a like Favorito Suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Y hasta otra Otra